Hoy vamos a entrevistar a Mónica González Tobar, una nutricionista veterinaria experta de aquí de España y vamos a hablar con ella sobre todo el tema de la nutrición canina, de la alimentación natural, la dieta bar, dieta acba, dieta cruda, como se le quiera llamar. Y vamos a resolver algunas de las dudas que me habéis enviado y bueno, voy a presentarla y ella que nos diga un poquito... Mónica, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, nada, yo te conozco un poquito, pero hay gente de la comunidad que sí que también te conoce, pero otra gente que no, así que sí que te pediría que más o menos dijeras quién es Mónica, qué hace y desde cuándo lo hace. Vale, muy bien. Bueno, que nada, gracias por haber conocido Mónica. Muchísimas gracias. Gracias a todos por escucharnos. A ver, yo cuatro años más veterinarias, de un total de cinco. Vale, no me gradué, no soy veterinaria, pero tengo cuatro años y aparte de eso, lo que me he dedicado, empecé en esto de la dieta natural como empezamos todos. Mi perra tenía un montón de problemas gastrointestinales, cogeras, tenía un año y ya cogeaba de un codo, en fin, empecé a plantearme esto de la alimentación, el pienso nunca me había realmente, siempre me parecía que había algo malo allí, ¿no? Que no era normal. Así que empecé a buscar, esto fue hace nueve años, hace ocho, perdón, tiene nueve, cuando ya tenía un año, y me metí en esto de la vida. Me apasionó desde el primer momento, me di cuenta que era lo más lógico, lo más natural y lo mejor para ellos. Y, bueno, empecé a estudiar mucho por mi cuenta hasta que decidí hacer la certificación en nutrición y dietética veterinaria. Y ya dedicarme de ello a esto, porque la educación es algo que me ha gustado mucho, me gusta mucho enseñar, me gusta, es algo que me gustaba desde la universidad, vamos, que tenía 18 años, o sea que me di cuenta de que era una forma de unir mis dos pasiones, ¿no? Enseñar y enseñar a la gente a darle una mejor alimentación a sus perros y a sus gatos. Más o menos, no sé si eso responde. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Has comentado que el tema del pienso nunca te ha gustado. ¿Por qué no te ha gustado? Porque cuando tú estabas estudiando veterinaria, la parte de nutrición que se da a los veterinarios es precisamente del tema del pienso, no precisamente de la alimentación natural. Entonces, ¿qué te hizo a ti descartar el pienso e irte hacia lo natural, cuando tu carrera te decía precisamente lo contrario? Sí, porque realmente lo de un alimento deshidratado en bolitas para toda la vida me parecía una aberración, vamos, ninguno de nosotros se comería eso para toda su vida, las tres comidas al día. Gracias. 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 Gracias.